al salón de ministros donde se va a celebrar un encuentro entre la presidenta del Congreso, el del Senado y el líder ucraniano acompañados de las respectivas delegaciones. Entre los asistentes se encuentra también el embajador de Ucrania en España, Sergei Porhosev. A continuación se va a reunir con los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado en la sala Mariana Pineda Zelensky. Ya estuvo presente en esta Cámara Baja, fue el 5 de abril de 2022 entonces en videoconferencia desde Kiev produció un discurso ante sus señorías en aquellas semanas de intensa gira diplomática. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha señalado que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España, de Irlanda y de Noruega mañana va a marcar un día histórico en el camino hacia una convivencia pacífica y segura en Oriente Medio. Álvarez se ha referido a las amenazas de Israel tras ese anuncio avanzado que habrá una respuesta coordinada de los tres países a estas amenazas. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. La respuesta no será inmediata pero llegará, dice el ministro de Exteriores. Hemos estado de acuerdo en desde luego no caer en ninguna provocación y desde luego de manera conjunta también hemos acordado dar la respuesta adecuada. Lo importante, dice, es no perder de vista lo que significa el reconocimiento del Estado palestino, es decir, que haya una paz, un futuro con seguridad para palestinos e israelíes y no focalizar, como pretenderán algunos, en una especie de acción-reacción. A raíz de las declaraciones del ministro de Exteriores israelí. Y el ejército de Israel precisamente asegura que está examinando ahora un incidente con disparos en la frontera entre la franja de Gaza y Egipto, añadido que está discutiendo el asunto con los egipcios. Anuncio después de que el ejército egipcio haya anunciado la muerte de unos de sus militares, un guardia fronterizo en ese tiroteo en la frontera con Israel en la zona del Paso de Rafal. El ejército de Egipto ha confirmado la muerte del guardia durante un intercambio de fuego con las fuerzas israelíes en este cruce que conecta el Sina y Egipcio con la franja de Gaza. Un inisual incidente que las autoridades de ambos países dicen están ahora investigando. La Junta de Andalucía va a abordar esta tarde con ayuntamientos y empresarios la posible implantación de una tasa a los turistas que viajen a esa comunidad. Hay algunos alcaldes andaluces que apuestan por la medida, pero los empresarios alegan que la medida solo restará competitividad al sector. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, confía en llegar a un consenso. Obviamente confío en el acuerdo. ¿Por qué? Porque todas las partes tenemos un interés único y común, que es generar servicios de calidad, sostenibles y de excelencia en Andalucía, y que el turismo siga siendo nuestra actividad principal. Estamos convencidos de que tenemos que cuidarla. Y digo, y vuelvo a repetir, es una gran actividad, es una gran línea de economía para nuestra región, es una gran industria, pero también tiene que ser desafíos que tenemos que atender, ¿no? Y atención al tiempo, porque esta semana las temperaturas van a subir hasta rozar los 40 grados en el sur del país. En concreto, rondarán los 38 o 40 el viernes en el Valle del Guadalquivir, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. En el lado contrario, el ambiente será más fresco en el Cantábrico, especialmente este lunes y el jueves, días en que los valores diurnos quedarán por debajo de los 20 grados. De cara al próximo fin de semana, es probable que haya una bajada de las temperaturas que acabará siendo generalizada, pero que será más marcada siempre en el norte peninsular. Aún con este descanso térmico, buena parte del sur de la península seguirá superando los 44 grados. Pero donde han saltado todas las alertas, están sufriendo una dura hora de calores en Pakistán, donde se va a alcanzar hoy los 52 grados en la provincia de Sid, al sur del país. Y nos vamos ahora a París, donde en primera ronda de Roland Garros se está disputando el encuentro entre el alemán Alexander Zverev y Rafa Nadal. Primer set para el germano, el segundo va con remontada del español. Nos vamos a esa sede de Roland Garros, a la pista central, Rafa Plaza, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ganó Zverev el primer set por 6 a 3. Estaba dominando Nadal el segundo por 5 a 3. Le rompió el saque, estamos 5 a 5 ahora, peleando Nadal y Zverev este segundo set. Cinco iguales en la segunda manga. Bueno, pues pendientes de ese partido quedamos, lo contaremos en próximos servicios informativos. Nosotros volvemos con más noticias a las 6 de la tarde a las 5 en Canarias. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coellín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coellín, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, cuando hacerlo sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio. Julia en la onda. Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico, te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos, no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Securitas Direct. Pero, ¿aún no te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de un giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510. Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgrabar. Pero ahora que soy de legalitas, estoy tranquila. Porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí. Hazte de legalitas en el 900 y en 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Pensando en vacas, en Alcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega ocho días por el Mediterráneo con costa cruceros desde 799 euros. Reserva tu crucero con Alcón Viajes hasta el 30 de junio y disfruta del paquete de bebidas My Drinks gratis. Consulta condiciones. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros. Onda Cero Jerez 90.3 FM Precios al rojo vivo en Rappi Mueble. Avilable de salón solo 179 euros. Cheslong ahora 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rappi Mueble. El número uno de mueble y descanso. Garantía y calidad. Más de 230 tiendas en toda España y en RappiMueble.com Ya está aquí el verano con Enjoy Jerez. Piscinas, sala fitness, actividades dirigidas, pistas de pádel, ludoteca y no te olvides de nuestros campamentos de verano. Estamos en Avenida Marianistas o entra en enjoy.es barra Jerez. Haz y elige tu abono todo incluido. Desde solo 19,99 euros al mes y sin permanencia. Enjoy. Entrena tu salud. En Onda Cero, historias de Jerez. Las tropas cristianas entraron triunfantes en Jerez por la puerta de Rota. Mientras que por la del Real partía hacia el exilio norteafricano toda la población musulmana que hasta entonces había habitado en Xerish. El monarca decidió respetar la vida de todos. Hablamos de Alfonso X el Sabio e incluso la de los cabecillas de la rebelión. Pero solo les permitió llevarse enseres y alhajas. Ello ocurría el 9 de octubre de 1264, festividad de San Dionisio. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo. Te pierdes conversaciones. Te pierdes risas. Te pierdes lo que sucede a tu alrededor. Salir de trabajar con el piloto automático es el camino fácil. Muchos lo siguen. Otros, y cada vez somos más, preferimos seguir La Brújula para no perdernos nada. La Brújula con Rafa La Torre. Toda la actualidad de lunes a viernes desde las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. ¿Quieres enterarte de todo lo que pasa en Jerez y su comarca? ¿Quieres estar al tanto de todas las actividades culturales que hay en la zona? ¿Quieres pasar un rato entretenido pero tomándole el pulso a la ciudad y a su zona rural? ¿Quieres conocer nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestros barrios, nuestros artistas, nuestras costumbres? Si quieres esto y mucho más, tienes una cita de lunes a viernes en Onda Cero Jerez a las 12 y 20 en el 90.3 de la frecuencia modulada. Más de uno Jerez con Leonardo Galán. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Jerez. El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En alquilar seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler seguro. La re-evolución del alquiler. ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Anxiomet. Anxiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B. Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Anxiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista. En Visión Lab, días viva. Hasta el 5 de junio, días sin IVA. En capas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 5 de junio, días viva. Días sin IVA. Más info en visiónlab.es. Bueno, pues son las 5 y 12 minutos, ahora menos en Canarias y estamos en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.